Vamos a leerle la siguiente noticia, dice El gobierno de Sánchez ha firmado 14 millones en contratos con la constructora de la familia de una diputada del Partido Socialista. Tenemos al otro lado de Sky a Teresa Gómez para hablarnos de estos temas. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, cuéntanos exactamente cómo esta constructora de una diputada del Partido Socialista pues ha beneficiado de contratos millonarios desde la llegada de Sánchez al poder. Pues así, se trata de una empresa de la familia de la diputada socialista Susana Sumerzo que además fue una diputada que tiene una empresa con Pedro Sánchez. De hecho, cuando Pedro Sánchez dimitió del partido, ella también salió de la formación y cuando volvió regresó de su mano. Cuando Sánchez llega al poder, en el año 2018, la empresa de su familia, de la que ella incluso fue apoderada y su padre aparece como administrador de la empresa junto a sus hermanos también, recibe desde el año 2018… Teresa, acércate un poquito al micrófono porque se te va a veces un poquito la duda. Vale. Decía, la empresa recibe desde el año 2018 a la actualidad ni más ni menos que 14 millones de euros desde determinadas instituciones relacionadas con su comunidad autónoma, pero en este caso ellos residen en Zaragoza, pero vinculadas y dadas directamente desde el Ministerio de Asuntos Ecológicos. Y esto, digamos, ¿cómo se puede entender? Porque, claro, una empresa que no trabaja prácticamente nada y de repente y por razo empieza a recibir contratos con la llegada de Pedro Sánchez en el poder, ¿podríamos hablar de algún tipo de delito? Si se confirma que ha habido una contraprestación, o sea, que ha recibido este dinero y a cambio sí que ha dado este servicio, habría delito en el caso de que la adjudicación no haya pasado los filtros obligatorios, es decir, que haya sido adero. Si incluso se llegase a comprobar que ni siquiera ha habido una contraprestación por recibir este dinero, por supuesto que hay un delito. En este caso, pues ya no simplemente sería incluso un delito de prevaricación ni de cohecho, prevaricación por parte de los funcionarios, sino que sería también un delito de malversación, de corrupción, en el caso de que se comprobase que no ha habido una contraprestación y en el caso de que sí que haya habido una contraprestación, pero que se pueda ver que ha habido otras empresas que participaron en el concurso y la adjudicataria ha sido esta sin ser la mejor oferta, pues posiblemente también se pueda enfrentar algún que otro delito.